Mi nubea, mi nubea favorita, la recomiendo mucho para el scutis, esta nubea la ven usando por muchos años, es la que he usado mi familia, mi mama, mi abuelita y yo la uso para quitarme las cejas, quitarme el bigote, y tambien la uso para crema de dia y de noche, porque esta mi piel seca, y entonces la uso de diario todos los dias, esta es mi kit favorito, para quitarme las cejas, es muy practico, por eso me gusta, por eso lo compre, porque es bastante practico un buchito, si no tienes tiempo, esto soluciona todo, esto lo hace Ola y nos pondré, es mi equito del bigote, te puse una nubea para que no este tan seco y no arda la piel, para que este bastante hidratada, entonces yo lo hago de esta forma, y ahora voy a pasar un poco en el corte de las cejas, nos ponemos las cejas, por así que vamos BOLASS, vamos a cortar este lado, bloßen las cejas, al enero que esta suje, y vamos a cortar este lado, nos ponemos el enero ojo.. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Puedes usar esto, esto, si no te gusta que quede tronconcitos o el segundo o tercer día, o sea, en tronconcitos, o lo que puedes usar para asegurarte al 100% que no traes nada, ni tronconcito de ceja por ahí que sientes que se está invadiendo y no lo quieres. No puedes usar nada con esto. Lo puedes usar para abajo cuando lo andas cortando, o hacia arriba también, lo puedes peinar hacia arriba como tú quieras, el uso que tú lo quieras abrir. Entonces, este set está bien práctico. También traes cepillito, especialmente para cuando estás haciendo las cejas, que ve exactamente. Este set está bien práctico y fácil de usar. Este set está bien práctico. Este set está bien práctico. Este set está bien práctico. Así es como me quedaron las cejas. Ahorita traigo Nivea, por eso se ve mi cara así, pero es que mi piel es bastante seca. Todavía se puede ver... Sí, yo tengo mucho bivote. Sí, pero todavía se puede ver un poco la diferencia aquí. Por eso no... Tal vez no es bastante recomendable pasar la cochillita, porque creo que en mi caso están saliendo los vellitos mucho más corazón. Pero bueno, bueno, vamos a ver qué pasa y cómo lo solucionó con el tiempo. Pero quería mostrar mi crema favorita, que es la Nivea. Esta la pongo todos los días con el maquillaje. Antes el maquillaje es mi caballero que hemos hecho todos los días antes del maquillaje. Pero la recomiendo mucho porque es bien limita, es bien hidratante. Cuando te la pones aquí en las manos, le puedes lavar las manos y todavía se queda ahí. Por eso es muy, muy especial y creo que es una de las cremas favoritas que nunca pasa de mal. Porque sí, la verdad hace un muy, muy, muy buen trabajo. Y sinceramente, ayuda a invadir las arrugas. La patita de gallo que está de aquí siempre, esta parte de aquí que es bien marcada, sí hay clave. Porque yo hace muchos años tenía mucho farro, acné en exceso. Todavía me queda esta parte. Pero esta parte es como unos granitos internos. Pero nunca se maduran, nunca salen y nunca se van. Pero yo tenía muchos barros aquí. Todo, toda mi cara, toda, toda era llena de barros. Y tenía las manchitas porque las sacaba con las uñas. Estaban ganas de manchitas. Y los barros eran grandísimos, parecían granitos de maíz tierno. Entonces, lo que hice es empezar a usar mascarilla de Nivea. Y sí me ayudó. Sentí que al número ocho, nueve días estaba abusando. Y se van desapareciendo completamente los barros. Sinceramente, no han salido, no han vuelto a salir. Porque sinceramente, no hay nada de usar la niña. La uso todo el día, desde el diario. Y me invadieron todos los granitos que tenía toda la niña. Que se me fue. Y esa es la experiencia que yo tengo con la Nivea. Me cayó muy bien. Solucionó mi problema. No tuve más problemas de acné hasta ahora. No lo he tenido. Y ahora dejo que está. Yo tengo mi idea. Ya que uso todo los días. Ya que hace más dinero. Y sin acné y sin barros. Eso ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Si les gusta este video. Por favor, dale like. Compartan. Suscríbete para más videos. Y yo soy El Torre. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao.